...de las compañeras, a estos eventos caseros, donde uno se llama, no recuerdo, que su mujer no se llama el que está en el palo número uno. Es el Poca Cosa, señora, es de la Fragonera. Vamos a ver, y estoy esperando en el palo número dos. En el palo número dos tiene que venir la minonga del nuevo amanecer, ya que ellos ya empiezan a traer esa... ...para Carlita Pereira. Cuando va a tener el dos, cuando va a tener el dos, otro de cerca para el campo. Vamos, muchachos, que se nos va a la tarde, la minonga tiene que estar en el palo número dos, mientras tanto inclinan el nombre, en el palo número uno, ...donde tengo un blanco, como el blanco de la historia, de aquel que sale en la televisión de todos los medios, como aquel que lluvo de los bobasis, ese que hace historia, o el pichón de la costeña. Este es, este lleva por nombre el Poca Cosa. Jesús Ojeda, es el hombre que se le enorquetó, que se le sentó sobre el rumbo para pelearse a la mano. Con este potro, señoras y señores, toda la suerte, joven jinete argentino, se llama Jesús Ojeda, ...es el tengo feo, pero el tengo feo, el otro truquillero, la foco tierra se llama, vamos a ver, ...en pocas cosas se llama el banco, una disparadora no quiere bajar, ...con los juegos de prensa, juegan el tema con los tocones.